Jordi, no me lo vas a creer. ¿Qué? ¿Qué crees que pasó? ¡No! Estamos arrancando nuestro primer programa del año, nuestro primer programa del año, y hay un que no me lo vas a creer, Jordi. Y hay un que no me lo vas a creer, Jordi. Fíjate que María Esther, que ya ves que la hemos tenido nosotros aquí de invitada mucho tiempo, que lee el tarot, hizo una predicción el año pasado, a finales del año pasado, que ya se cumplió. Sí. O sea, está cañón. Pero impresionante, porque además tiene que ver en el caso de México, pues con todo México, con la política, fue impactante, impactante. Siempre las predicciones de María Esther, la gente empieza a decir, ya se cumplió esto, ya se cumplió eso, porque yo digo, más de 12 años haciendo las predicciones cada año, y es impactante, ¿no? Impactante. De hecho, ella predijo cuando ocurrió todo lo de la pandemia. Sí, pero además cuando digo la palabra pandemia, un año antes, no un año, no sé, ocho o nueve meses antes, fue como, yo hasta le dije, ¿cómo crees? Parece película del día de la independencia, y madre santa, que estamos en el día de la independencia, pero de todo el mundo, ¿no? Sí, pues ya hizo una, que ya se cumplió. Pero impresionante, ¿qué? ¿Arrancamos? Arrancamos. Muchólogos y Muchólogos y Muchólogas, bienvenidos, esto es de todos muchos, soy Joli Rosado. Yo soy Marta Higareda, bienvenidos a un año nuevo, qué emoción, por favor, cuéntanos, terminos de contar, qué pasó con esta predicción, porque si no manches, Joli, estamos muy emocionados por muchas cosas, les decimos. Sí, por muchas cosas, claro, diles, diles, diles. Bueno, pues vamos a tener unos cambios muy buenos, para de todo mucho, que sentimos que les van a gustar mucho, ya los van a ir notando poco a poco, pero bueno, de entrada. Tenemos de entrada, nada más les avisamos, secciones nuevas, vamos a tener este año mucha interacción con ustedes, nos van a, vamos a estar muy, muy cerca, y tenemos una sorpresa impresionante, que ya la van a ver, que es así, me tengo que aguantar, para decirles, pero vamos a estar más cerca de ustedes, que nunca, o sea, vamos a estar teta, teta, cerca, cerquita, cerquita. pero teta, ya que me voy a empezar aquí. No, no, es cara a cara. teta, 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 pero no me molestaría, Martita. Claro que no. Se ha comentado eso. Alguien quiere estar teta, teta conmigo. Martita, lo hemos comentado en reuniones. Lo hemos comentado, lo hemos comentado, efectivamente. Pero fíjate que sí, llego a muchos lados, y todo el mundo así como, no manches Marta, no, 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 es que está guapísima, pero ahora me dicen mucho, qué cuerpo, pero así está, les dije, sí, claro, así está, oye, pero guau, está mejor que nunca, le digo, sí, vamos a, sí, y les digo, sí, muchas gracias, pero sí. Y como Jordi me sube siempre la autoestima, me siento muy contenta. No, no, pero no te digo lo después que dicen, porque entonces eso te va a bajar la autoestima, sí. No. Señores, bienvenidos, está con nosotros efectivamente, mi querida María Esther Martínez Cerosa. María Esther. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, contentísimos y ya listos para contar lo que dijo. Oye, ¿no cuentan? Espérate, para que no se queden con la angustia. claro. Es la predicción que ya se cumplió. La predicción que se cumplió. Ya lo saben, lo hemos platicado, María Esther ha predecido muchísimas cosas en estos 12 años que llevo conociéndolas, y entre todos muchos llevará, ¿qué? ¿Tres años? Tres años. Tres años haciendo predicciones. Sí. Este va a ser el tercero, ¿no? Sí. Ok. El año pasado, a finales del año pasado, en el programa de radio, fue María Esther para hacer las predicciones, y entonces todo el mundo la espera. De hecho, es de nuestros programas más escuchados del año. Qué padre. La gente lo graba, además del podcast, es todo un rollo. Lo escuchan varias veces. Lo escuchan varias veces. Y entonces empezamos a hablar de la contienda presidencial en México. Y le digo, ¿qué va a pasar en junio del 2024 en la parte presidencial? Entonces habla de dos mujeres, que bueno, pues todo el mundo sabemos que es Xochitl y Sheinbaum, y le digo, oye, ¿y qué onda con el hombre? Porque estaba Samuel García. Yo le digo, ¿y cómo ves al hombre? Y me dice, no lo veo. Y le dije, ¿cómo? ¿Cómo no lo veo? No, no lo veo. Yo esperaba que dijera, va a ir abajo, o va a recuperar, o va a empatar, o caballo que empata, gana, no sé. Y salen sus cartas y me dice, no, no lo veo. Y le digo, ¿cómo no lo veo? Le digo, ¿pero está muy bajo? Me dice, no, o sea, no aparece. No veo a este hombre, no lo veo tal, tal, y yo, ok, tal. Bueno, cuatro días después de que sale el programa al aire, es todo este rollo de que el movimiento naranja, bueno, más bien, bueno, todo, ¿para qué me meto en cosas políticas? No somos un programa político. El asunto es que le niega, sale de la contienda Samuel García, y se va de regreso a Monterrey, y tal, y sabes que, que yo, ya estábamos en las vacaciones, ¿no? Ya estábamos en el 24, no sé. Y toda la gente empezó a escribir, no manches, lo dijo Marister, lo dijo Marister, porque la gente ve, escucha y ve lo que dice Marister, y entonces todo el tipo lo van comparando, pero igual dijo, entonces fue impresionante, y dijimos, wow, o sea, en cuatro días ya nos está diciendo qué va a pasar, pero hoy va a sacar las cartas para México, vamos a preguntar también de Estados Unidos, que tenemos muchísimo público en Estados Unidos, y para Latinoamérica, y claro, hay cosas especiales que hay en Europa o tal, pero nuestro público principal está Latinoamérica, Estados Unidos, y México, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Aunque hay gente de todo el mundo que nos escuche, les mandamos muchos saludos, y aquí nos diremos, pero sí les puedo decir lo que dice Marister Martínez Serosa cuando saca, o sea, hasta ella, hasta a ti te da miedo, ¿no? A mí me da miedo. no miedo, pero como atención. Cada vez más. Oye, también hace un año dije que iba a haber una boda, y alguien dijo que no, que no iba a haber boda. Dijiste de Marta, sí es cierto. ¿Cómo? Dije que te veía boda, y dijiste, ay no, para nada boda. Bueno, yo me comprometí. Ya sé, y toda la gente empezó a poner, tú dijiste que Marta se casa, Marta se casa, qué loco, ya, es verdad. Sí, por ahí está la grabación. Y qué impresiona, ahí está la grabación para que puedan checar, qué impresión. Sí, no, 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 nos dijo la muerte de Michael Jackson, no, nos han dicho muchísimas cosas, muchísimas, pero muchísimas, ya está, ya está, se me olvidan de tantas que son. Sí, se van juntando cada año, y este, a mí, lo que me queda muy claro es que el tarot habla, el tarot es una herramienta maravillosa que cuando uno, porque no soy yo, María Esther adivinó, no, el tarot habla, uno interpreta, y pues ahí están las pruebas, ¿no? Claro. Tienes la sensibilidad, tienes como toda esta, sí, sensibilidad o, ¿cómo se dice? Sí, este don, pero al mismo tiempo además estás muy preparada, o sea, María Esther es neurotrainer, certificada en neuroliderazgo, conferenciante, motivadora, autora de muchísimos, de varios libros, o sea, especialista en desarrollo humano, transformación personalizada, o sea, así nos conocimos, ¿no? Sí, sí, y de repente, colaborando con tus libros, ajá, pero siempre has estado muy metida también en esta parte, pues esotérica, o de, pues sí, el tema interior, el desarrollo humano, desarrollo personal, pero cuando una persona con un don y con esta preparación se dedica a eso, porque aquí le preguntan de todo, inclusive decíamos, no sé si te acuerdas que el año pasado lo comenté, que en el programa de todo mucho, sacamos nuestras predicciones, y la llamaron uno de los magistrados, no sé quiénes, un secretario de Hacienda, un secretario de Hacienda, diciendo, oye, todo lo que dijiste salió, y entonces la llamaron al ITAM, que es para la gente que no lo sabe, la universidad, pues más importante de administración, número, contabilidad, economía, en México, y posiblemente en Latinoamérica, yo creo que sí, en Latinoamérica, no lo puedo asegurar, pero yo creo que sí, para que, para que sus predicciones las analizaran durante todo un año, no manches, María Estérez, yo estoy así, hacia el borde del asiento, porque digo, ¿qué viene para este año entonces? Por favor, Dino, qué nervio, bueno, primero, explícales qué pasó, ok, le pedí a Marta ahora que nos ayudara a revolucionar, revolver las cartas, es muy importante, la energía que se da, en este espacio en el que estamos, Jordi siempre dice, y depende de mí, que las cosas salgan, normalmente le toca, yo de ahora le pasamos la responsabilidad, no, no, pero, ya le toca, y lo que vamos a hacer, es empezar a sacar mes por mes, es muy importante recordarles, que a veces no sale el mes exacto, el día exacto, pues uno no lee las noticias del futuro, todo es una tendencia, pero a veces los meses se mueven, a veces no sale exactamente en el día, pero bueno, al final del año hacemos un recuento, y calculamos en qué porcentaje salieron cosas, perfecto, entonces pues arrancamos, arrancamos, vamos a ir mes por mes, y vamos a hacer todas las preguntas que queramos, así es que, este, es muy importante que esta lectura, a diferencia de la del radio, que fue muy enfocada a México, la vamos a hacer un poquito más general, vamos a ver cosas que están sucediendo en Latinoamérica, Estados Unidos, que es donde vive Marta, y las dudas que tengan, bueno, ustedes me van diciendo. Sí, ya salió enero, ¿es enero? Es enero, mira, me sale, esta es la carta del gobierno, ¿no? Siempre el emperador es el gobierno, junto hay mucha, mucho ataque, mucha tensión, esa es la carta de alguien que ataca directamente, y aquí ya no hay simulaciones, aquí van con todo a atacarse, y yo creo que esto tiene que ver tanto México, como en Estados Unidos, por el tema de las elecciones. Ok. ¿Cuándo hay elecciones en Estados Unidos? ¿En noviembre? este año. Este año también. Igual que en México. ¿Pero también presidenciales? También. Ah, Está súper fuerte el ambiente político ahorita, y todo lo que está pasando. Trump sigue haciendo mucho ruido. claro, claro. Está muy alto en encuestas Trump. Sí, tiene razón, el candidato y tal, y que con todas las órdenes judiciales que tiene en contra. Y que dice aquí, judgment, juicios, temas judiciales. Ok. Aquí está la carta. Entonces se ve como que van a atacar, o sea, se están atacando mutuamente. Sí, y como acá hay un hombre y un emperador, yo creo que los temas de juicio, juicios hacia Trump, y no solo hacia Trump, hacia los que están ahorita en la presidencia, aquí tengo una mujer y un hombre, contra Biden, van a ir con todo. Es que, digo, está el rumor de que lo quieren quitar a Biden. Antes. Otra persona. Sí. Entonces yo creo que sí, y aparte la salud de Biden, sí la veo muy, muy lastimada. Desde enero ya se empieza a manifestar esto. En general, el tema económico, sí tiene cambios, pero creo que el problema va a estar más en lo político y en lo social, que en lo económico. ¿Y en México? Igual, igual. La economía en México está sostenida con alfileres, pero la están sosteniendo. Ahorita te digo dónde veo algún cambio, pero hasta aquí creo que las cosas van bien, pero sin mucho ataque. Y esta carta de ataques habla de masacres, habla de delincuencia y creo que eso lo vamos a ver tristemente todo el año. O sea, espérate, en los países que estás diciendo o esto tiene que ver con la guerra que está ocurriendo. O esto es de México. O esto es de México. Ahorita te digo. No, esto es también. Me sale la carta del mundo aquí en febrero. Esto es general. Terrorismo. La guerra sigue. De hecho veo más armas, como más armamento que siguen moviendo los países que tienen dinero. Fíjate que en febrero, que ya lo abrí, puede haber acuerdos y puede haber pláticas de paz. Y si puede haber gente de alto. ¿Plática de paz? ¿Estás hablando ahora internacional? Sí, porque aquí tengo el mundo. Entonces son pláticas de paz para el mundo, de tener un poquito los ataques. Y yo creo que ya se va a estar hablando de un, no sé si un cese, pero sí de alguna pausa, una tregua, cada vez más, más larga. ¿Esto tiene que ver con Israel o tiene que ver con Ucrania, Rusia y todo eso? Fíjate que yo un día dije que yo ya no veía la guerra de Ucrania en septiembre, pero no es que no estuviera, es que ahora íbamos a hablar de la otra, ¿no? Entonces yo siento que Ucrania está como en un impas y así se va a mantener. Ok. Oye, yo quiero preguntar sobre enero, me quiero regresar a enero y a México. O sea, México y Latinoamérica. Bueno, ahorita primero me gustaría México. En México decías que la economía estaba con alfileres. Por ejemplo, vemos todo este asunto del dólar que está muy abajo en este mes, que es donde estamos estrenando este episodio. El dólar y el euro están muy bajos frente al peso, el peso está muy fuerte. Pero no ves que haya un problema de esto, un problema con la moneda, un problema con la gasolina, por ejemplo. Eso te quiero preguntar, la economía y la salud en México. Ok. En enero y en febrero veo estabilidad todavía. Ok. Todavía. La salud, sí, enero muy complicada, muy. De hecho, en febrero me salen especialistas y expertos que vuelven a prestar atención. Otra vez la ONU, hablando del tema de los contagios. No como pandemia, pero sí como una alerta. O sea, como si hubiera una nueva cepa, no sé, o un nuevo virus, no al nivel de una pandemia, pero sí como que otra vez se vuelve a hablar de un tema de estos. Sobre todo especialistas, expertos, empresas farmacéuticas, porque sí hay como un brote, pero se controla. Y dijiste también de... En febrero. No, en enero. Enero y en febrero veo a los especialistas. Y en enero dijiste que en México veías mucha agresión, muchos problemas, mucha violencia. Hay como algún momento especial o algo, digo, empezamos ya lamentablemente con el país con muchísimas malas noticias de matanzas y todos los narcogrupos y todo este asunto. ¿Ves algo muy fuerte en enero o algo especial? Porque hay cosas como lo que pasó con los 43, como tal, cosas que han sido muy relevantes en la vida de un país. ¿Ves algo así en enero y ya luego nos pasamos a febrero? Fíjate que veo un ataque a gobernantes, a políticos. Ok. O sea, van a ir directo por los de arriba. Entonces, y no solamente ataques internos entre partidos, o sea, ya no va a ser el... va a ser el fuego amigo el que va a estar cañón. Entonces, estos son ataques a políticos, masacres, no me está saliendo hasta ahorita. O sea, algo fuera de lo normal porque lamentablemente están a la orden del día. A ver, vamos entonces ahora sí a febrero. Ok. Febrero. Arrancamos, si quieres, con Estados Unidos. Febrero, Estados Unidos y de ahí luego nos pasamos a febrero, México. Tanto en Estados Unidos como en México y en muchos lugares me salen jóvenes. Jóvenes que se empiezan a movilizar, que empiezan a fortalecer grupos, en apoyo, no alguien en especial, sino pidiendo y exigiendo oportunidades para ellos. Sí puede haber, ya ves esos movimientos del 68, ¿no? Sí lo veo aquí en varias universidades y en varios países. O sea, protestas en universidades. Y jóvenes, chavos, chavos poniéndose mucho las pilas. Qué interesante. Fíjate que en febrero veo mucha inversión a la ciencia, mucha inversión a proyectos de nuevas vacunas, nuevos medicamentos, quizás hasta temas espaciales, vuelos a la luna o se va a volver a hablar de eso y la ciencia va a estar muy enfocada en avances y en tecnología. Si ahorita nos sorprende la tecnología, espérense este primer semestre. ¿Ah, sí? Nos van a dejar. ¿Cómo crees? Sí, porque veo mucha gente, científicos, muy, muy fuertes avanzando tecnológicamente. Bueno, por ejemplo, este nuevo visor de realidad mixta. ¿Del metaverso? No, el visor de Apple. Ok. ¿Lo has visto? El visor este que está impresionante que es pues como unos lentes en el cual ves pues como Tony Stark como si fuera el este... O manches. Este hombre, ay, ¿cómo se llama el...? Sí, el este de control, ¿cómo se llama el Iron Man? Sí, Iron Man, exactamente, como Iron Man, pero ya puedes ver una película pero tus redes, pero todo en tus lentes, pero ver a las personas, pero tal, pero controlarlo con los ojos, ¿será sano? No tiene control más que los ojos y las manos, ya sale. Se cuesta 65 mil pesos o 60, algo, entre 60 y 70 mil pesos y sale ya este año. ¿Sabes qué otra cosa que está pasando? Que el Foro Económico Mundial se acaba de reunir, este, todos los másters, másters de tecnología y de finanzas y eso del mundo se acaban de reunir y uno de sus temas tiene que ver con el metaverso. O sea, cómo lo quieren empujar todavía. ¿Y cómo lo tienen que regular? Porque esto va a ser una locura, ¿no? A lo mejor se está hablando de regulación aquí en febrero y es un tema mundial porque si hay una preocupación por los jóvenes, vuelvo a los jóvenes, vuelvo a los chavos. Entonces aquí puede ser que, y fíjate que, lo que me está llegando también, pues, que también en la educación en México se va a empezar a tomar muy en serio el tema de la tecnología y el tema de los idiomas y todo eso. O sea, como si hubiera algo extra que de repente la CEP o la UNAM dijeran vamos a meter, no sé, extras computadoras o vamos a hacer cosas que no tenemos. Corrigen algo. ¿La economía en México cómo está y luego cómo está en Estados Unidos para la gente que nos escucha ya? Va avanzando bien. ¿En México? En ambos. Mira, Estados Unidos trae una recesión de la cual no se va a levantar durante este año y nos pega a México. México se salva porque hay mucho tema de inversiones, pero el que me preguntabas del dólar, el dólar como lo tenemos no es bueno para las exportaciones ni para las importaciones. No nos está funcionando pero veo más cantidad de ojos que voltean a ver a nuestro país y empieza a ver más inversiones. Entonces, hasta ahorita bien. Ok. Ahí está sacando ¿qué es? ¿Marzo? Ok. Marzo. Ok. Fíjate que vamos bien en marzo en el tema de dinero. Todas las amarillas son dinero. Ok. Entonces, marzo. A ver, aquí habla mucho de temas de intereses, de dinero, de soltar dinero. Aquí me preocupo porque va a haber mucho dinero suelto y esas cosas luego generan inflación o generan desacomodos. Entonces, aquí veo prosperidad, va a haber muchos créditos, esos los que salen en un cereal, una tarjeta de crédito y luego pensar tan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con dinero gratis, ¿no? Exacto, que lo sale carísimo. Entonces, aquí veo mucho ese tema. En marzo arrancan las campañas oficialmente, se ha habido pre-campañas, pero en marzo arranca, entonces, posiblemente va a haber mucho más, pues si vacas gordas por todos lados va a haber dinero, pues porque hay mucha publicidad, dinero por todos lados. Y aparte, como estos, dinero que dan los partidos para que votes por ellos, entonces puede haber mucho dinero aquí suelto y bueno, pues ese dinero no sale de los partidos, sale de la bolsa de todos los que pagamos impuestos, entonces, quien lo reciba hay que aprovechar, pero creo que te lo van a cobrar caro. Ojo, aquí esta carta es la de los enemigos ocultos y los enemigos ocultos es cuando empiezan a salir a la luz todos los negocios familiares, negocios, salen mujeres muy embarradas, perdón por la palabra, por las cosas que salen a la luz. Eso tiene que ver, también se pueden estar atacando en la campaña, ¿no? Van a empezar a salir cosas a flote. Yo insisto que ni siquiera entre partidos, internamente, en todos los partidos se van a dar con todo por defender sus causas y sus intereses, pero aquí veo mucho ataque, sí, entre partidos, pero también internamente. Me vuelve a salir la carta de la justicia. Aquí yo veo a alguien en la cárcel y es gente que puede estar políticamente muy en los medios y aquí sale cárcel para ellos. Puede ser, si hablamos de Estados Unidos, que a Trump sí le vayan a colgar algo que no, lo cual no va a poder zafarse y que le afecte mucho no solamente su carrera política sino su salud. Wow. Ahora, en cuanto a vacunas, en cuanto a medicamentos, sí veo que va a haber, en marzo es un buen mes, es un mes en el que nos van a dar todo lo que pidamos porque nos quieren tener contentos, entonces aprovechemos. Ok, económicamente dices, enero empieza más o menos, febrero y marzo se recupera porque mucha gente aquí en Latinoamérica y en México querrá saber su economía para en esos tres meses cómo manejarla. Fíjate que puede ser que en marzo sea buena idea comprar departamento, comprar casa, invertir, ¿no? Entonces marzo es un buen momento para hacer. Oye, y en la parte de celebridades, del espectáculo, de los medios, ¿ves algo? Gente como Silvia Pinal que ha estado delicada de salud, no sé, o algo especial que veas en la parte pública. Mira, hablando de gente mayor, en febrero tengo la carta de la gente adulta mayor, aquí tengo una mujer, aquí tengo un hombre, entonces yo, ves que siempre se nos van de tres, ¿no? Entonces, puede ser una mujer, dos personas muy grandes, ¿ya? ¿Quién tenemos hombres así muy grandes? ¿Hombre y una mujer? Pues es que hombres grandes, pues ya no, ya se fue Lopestarzo, ya se fue Chabelo, Sergio Corona, por ejemplo, no me preocupa porque está súper bien de salud, pero es grande, tiene más de 80 años, muy bien, está súper bien. Puede ser un hombre, una mujer y gente joven, gente joven, gente joven, por imprudencia, por arriesgarse demasiado, puede haber una persona joven y dos personas mayores. Ahora, en marzo veo muchos conceptos y muchos espectáculos, entonces puede estar viniendo mucha gente del espectáculo a México, conciertos, exactos, shows, todo eso, pero sí veo todo carísimo, todo carísimo. Esta carta es la de lujo, la de que se elevan los precios, comidas, restaurantes, creo que sí, el tema va a estar muy caro en el tema de inflación. Interesante, o sea, al mismo tiempo que hay mucho dinero fluyendo, eso quizás hace que suba también los precios, cuando hay mucho dinero fluyendo. Pues yo creo que se va a empezar a generar como una, un desfase de precios irreal. O sea, una inflación más todavía. Todavía, en marzo. Ok. A ver si no explota esto en un mes adelantito, porque es lo que normalmente pasa. Y es que, ¿sabes qué? ¿Qué lo hemos visto? Sube el salario mínimo, pero pues vas al súper y él salió, no sentiste el aumento. claro. Ok. Estamos en abril, ¿no? Abril, a ver. A ver, abril, hay una mujer triste, una mujer apagada, una mujer que ya no recibe apoyo, que estaba recibiendo y que puede entrar y que puede entrar como en una caída. ¿Políticamente hablando? Políticamente hablando. Estamos hablando de México. Sí. También hay gente que sale del país, familias que salen del país porque están perseguidas o porque están queriendo presentarlas ante la ley. También esta es la carta de la migración y sale junto a la tristeza. Wow. Y aquí tengo la salud. Entonces, se va a hablar no solo de los secuestros que hemos visto, sino que este grupo de migrantes traía una enfermedad y ¡ay! se murieron, ¿no? Cosas así muy fuertes con relación a la migración. Hay como una limpia. Pero como si no fuera real lo de la enfermedad, sino que más bien lo están cubriendo. Como una limpia, como una sí, con purga, ¿no? Con gente que viene de fuera, veo enfermedades, veo inanición, veo mucha tristeza alrededor de eso. Y aquí me sale un país y este puede ser Latinoamérica. Ok. Así como Argentina que dijo estamos en quiebra. Sí. dos países o tres que se van a poner en quiebra o en detención de pagos porque la pobreza está con todo. ¡Uf! ¡Wow! Oye, ahorita que decías de los migrantes, la economía en enero, febrero, marzo, abril, nosotros que tenemos a tanta gente que son migrantes, tantos hispanos que están en Estados Unidos buscando papeles, tal, ¿cómo les irá estos primeros cuatro meses del año? Probablemente en el arranque de año haya algún grupo al que le den papeles, al que lo apoyen, es como, no una simulación, pero sí un apoyo, pero puede haber muchas deportaciones. Esta carta puede hablar de deportaciones masivas, masivas. Nosotros también en México tenemos muchos migrantes. Sí, muchísimos. De hecho, hubo una caravana que venía de chapas impresionante y ya no supimos qué pasó. Nadie supo. Hasta las noticias, bueno, no sé si, también es que vea todas las noticias, pero no recuerdo cómo que le dieran seguimiento. Entonces, aquí hay muchas cosas ocultas que pueden empezar a salir a la luz, pero sale tristeza relacionada con migración. Pregunta, aquí ya tenemos enero, febrero, marzo y abril. En cuanto a las elecciones, dijiste que una persona políticamente iba a dejar de recibir apoyo. ¿Cómo iban las elecciones en los primeros tres meses? Y sabemos qué persona, ¿se puede saber qué persona es? O eso no es algo que las cartas te puedan decir, es nada más que dicen que una mujer. Es que aquí tengo una reina y abajo tengo otra reina. Déjame sacar la siguiente a ver si me da alguna luz sobre quién de ellas es. Ok, entonces estamos hablando de abril, marzo, ¿no? Marzo, marzo, enero, febrero, marzo, abril, vamos a mayo. O sea, ya pasamos Semana Santa. O sea, ya no sabes qué de saber. ¿Dónde están mis vacaciones? pasándolas? En mayo sí hay vacaciones, porque estas cartas hablan de viajes, hablan de movimiento. Mira, aquí habla mucho de turismo, de viajes, inversión para turismo. Puede ser que Acapulco aquí ya esté jalando. En mayo. Hasta mayo. Hasta mayo. A ver, me voy a regresar al mes anterior. Probablemente la persona que se vaya y que deje todo puede ser una gobernadora. Ah, ok. Ok. Puede ser una gobernadora y puede ser que ya le quitan el apoyo y en mayo resurge y como si veo Acapulco, no sé si sea alguien. La gobernadora. Presidenta Municipal, alguien importante de ahí. Ok. Uy, eso está interesantísimo. O sea, no es una candidata. Lo ves más bien en una gobernadora o en algún puesto no de candidata a la presidencia en México. Pero como veo muchas mujeres lastimadas y el gobierno está lleno de mujeres, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Derechos Humanos, la del Banco de México, o sea, tenemos muchas mujeres y aquí, bueno, San Juana Martínez que ya está enojada y ya se está quejando y creo que va a haber mucho de eso. El gobierno va a estar lidiando mucho con quejas y muchas mujeres afectadas. Oye, ¿y en Estados Unidos qué ves? Ok. Fíjate que el tema de los migrantes viene de allá. Vienen órdenes de allá. Yo sigo viendo Estados Unidos metidísimo en México y no nos van a soltar hasta que vengan las elecciones. A ver, en mayo sí puede haber elevación de precios y el tema de la gasolina, sí. De hecho, va importando gasolina o importando combustibles. Ok. Siento que el tema de la refinería y todo eso a lo mejor por ahí sale gente con demandas porque no veo que jale. Entonces, importen, importen, importen para cubrir eso que no está jalando. Ok. A ver, en una de las propuestas de, no sé si es de la, sí debe de ser de la oposición, sale recuperar las vías y puede ser que reanuden el tema del aeropuerto. Estaba a punto de preguntarte el aeropuerto. Estaba a punto de preguntarte el aeropuerto. Wow. Porque en mayo puede haber una noticia que haga que entre dinero, que nos volteen a ver, que digan, ahora le vamos a invertirle a México y es justamente tema de transportación. Puede ser vía aérea, vía marítima y veo alianzas y sociedades que pueden empezar a invertir. Es que además tiene todo el sentido, a mí que me gusta mucho la geopolítica, ahorita los ojos están puestos en México y está entrando muchísimo dinámico. Muchísimo. Podríamos tener como lo que tenía Panamá, ese paso, hacerlo acá, ¿no? De alguna forma, pero nuestro aeropuerto urge, urge los que han viajado últimamente, que algo se haga y aquí veo muchas vías de comunicación. Esto del Tren Maya puede ser que lo recuperen, puede ser que le den como otro toque, otro manejo y que también la inversión que se hizo se pueda capitalizar. Ok, pero dices también puede ser marítimo, o sea, no necesariamente será el aeropuerto, podría ser otra cosa. Aéreo, marítimo, ambos, alianzas, acuerdos, dinero, inversiones, buenas noticias, inicio de proyectos, entonces puede empezar ya a echarse a andar propuestas muy viables que a todos nos tengan contentos. De salud y economía hasta este mes, México está bien y Estados Unidos ¿cómo está? Este, a ver, en abril sí tenemos un tema preocupante de dinero, en mayo se pide un dinero a las reservas que tenemos y se toma dinero de ahí, por eso sentimos que estamos bien pero aquí ya hay deuda. Ah, aquí ya hay deuda. En Estados Unidos fíjate que ahí los veo bien, a lo mejor ya el tema de la recesión empieza como a empezar a equilibrarse y Estados Unidos lo veo mejor pero nosotros ya tenemos la colita de recesión de ellos. Latinoamérica en general ¿te sale algo? Muy complicada, creo que vamos a recibir noticias muy tristes todo el arranque de año en Latinoamérica justo de la migración es eso, se están saliendo más gente por eso, están huyendo de la guerrilla, del narco, de todo lo que se está generando. Oye, Argentina con mi ley porque aquí ya serían uno, dos, tres, cuatro, cinco meses de su inicio de su gobierno. Está siendo tomando buenas decisiones, le va a funcionar, siento que va a ser un hombre nunca lo van a reconocer, siempre lo van a atacar, pero en el fondo está haciendo cambios que se van a notar. Ojalá lo dejen terminar su... Sí. No sé, es el que tengan un mal presentimiento, ojalá lo dejen. Yo acabo de estar diez días en Buenos Aires y en general la gente está contenta, o sea, estaba tan desesperada con lo que estaba pasando, que dicen, lo que sea nuevo no puede ser peor. Pues yo sí creo que está tomando decisiones importantes y que sí se va a notar. Ok. Ok. Vamos a junio. Oye, pregunta rara, temblores, este, huracanes, este tipo de cosas. Importantísimas. Enero temblores, febrero temblores, también a nivel mundial, y marzo, cuando me aparece la luna, tengo miedo, porque la luna tiene un efecto, por supuesto, sobre la tierra, y, pero, sabes que yo veo mucha sequía, ves todo como muy luminoso, yo veo mucha sequía, veo mucho viento, mucho viento, muy fuerte, sí va a haber temblores, el de enero, febrero y marzo vamos a estar muy movidos. ¿Pero en México? ¿En México? En México. en México. En México. ¿Y en Estados Unidos? Enero, febrero y marzo. Enero, febrero y marzo. O sea, en este mes, o sea, no ha habido un, bueno, sí, ya hubo unos microtemblores, Pero chiquitos. Japón. Japón empezamos con algo muy fuerte, horrible. ¿Hasta ahí no ves un terremoto en México que pudiera ser dedicado a algo grande? Fuera de temblores. Tan terrible como lo que hemos vivido, no, pero sí nos van a dar un susto. Sí va a ser un susto. ¿Agua? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, porque ahora hay muchas ciudades con problemas de agua. Sequía. Sequía. Creo que ese va a ser un tema, el agua, este año. Y eclipse, no sé cuándo tengamos eclipse, pero esta cartela del eclipse, en marzo me sale. Y sí, marzo y abril, mucho tema preocupante de agua. Ok. 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 Entonces íbamos con junio. Sí, junio. Sí, vamos a las vacaciones. Ok. Jordi, no tiene remedio, Jordi. mi vacación es hasta agosto, o sea que junio está bien. No, pero fíjate que junio sale en familias. Salen familias, reuniones familiares, bodas, no, estos son compromisos, acuerdos, bodas. Fíjate que aquí veo el dinero fluyendo hacia México. Qué bueno. Así. Hacían sus marcas, listos, y las empresas listas para recibir apoyos, a mover el dinero. Aquí dos de junio son las elecciones. Así es cierto. Entonces aquí es importantísimo este mes. O sea, después, ese dinero fluye después de las elecciones. No, yo creo que está en el aire, está flotando ahí, a ver qué va a pasar. Ahorita vas a ver lo que va a pasar. Ok, pero aquí, exacto, exacto, qué va a pasar con las, con las candidatas. Estamos en el mes de junio. Ok. Voy a decir algo que va a sonar muy raro, porque ni yo me lo creo. Pero. Pero si fue con la pandemia, o sea que. exacto, tú suelta lo que, lo que te llegue. Sí. Este, me salen acuerdos ya entre partidos, ok. Opositores, pero ya acuerdos, eh, de llevar la fiesta en paz, de resolver, de ok, no me toques, ok, y entonces ya como aquí veo la cosa, como que ya acordaron algo. Ok. Eso no quita que, eh, si vaya a haber, eh, está en los medios y todo este rollo, mucho ruido en relación con ellos, porque mira, las cartas de julio salen muy complicadas. Ok. Aquí, hay gente que se está peleando, hay gente que se está demandando, hay, eh, muchas discusiones, entonces, típico que se arreglan los de arriba, pero los de abajo se están dando con la cubeta. ¿Están atentos con quién quedó? No, eh, va a haber gente que sale del país, va a haber mucha desilusión, eh, van a echarse culpas unos a otros, y va a haber muchas demandas y mucha amenaza de cárcel, y por eso mucha gente sale del país. ¡Wow! Eh, veo mucha movilización en las calles, eh, así como en Argentina salieron a las calles, así como en Ecuador, en Latinoamérica, a México lo veo muy, como con mucha efervescencia y mucha sociedad civil involucrada para hacer un cambio. ¡Uh! Oigan, hoy quiero platicarles que la vida es mucho más sabrosa que la primera Toyota Grand Highlander. ¿Cómo ves, Jordi? A ver, cuéntame tú, ¿te ha tocado ir de viaje en coche y que no te quepa nada en la cajuela? ¿O que quieres viajar con más gente y de plano no caben? Sí, 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 bueno, pero por supuesto, fíjate Martita, acuérdate, yo tengo tres hijos, los cuales ya no están tan chiquitos, ¿no? Entonces siempre hemos sido como familia grande, tengo tres hijos y tengo muchos, muchos amigos, entonces siempre me hace falta un lugar, o sea, pero siempre, o sea, un lugar donde sentarnos, un lugar extra, ¿no? Más espacio para las maletas, para el equipaje, para llevar algo extra, algo nuevo, algo grande, luego viajamos con cosas grandes. La verdad, yo siempre he batallado con eso, bueno, no he batallado, pero es algo que siempre me ha preocupado y ocupado, quiero decir. Pues fíjate que te voy a contar que la primera Toyota Grand Highlander tiene tres diferentes modos de conducción que se ajustan para ayudarte a enfrentar diferentes condiciones de carreteras y hace muchísimos más cómodos todos tus viajes en familia y además con su máximo de carga de 97.5 pies, cúbicos, podrás llevar todo lo que necesites y sabes que Jordi, a toda la gente que quieras, gracias a que tiene una tercera fila de asientos que garantiza todavía mucha más diversión en familia. Guau, me encanta, a mí me dices una tercera fila y me haces el hombre más feliz porque es fantástico para mí. ¿Saben qué? Fíjense, es la primera Grand Highlander y fue meticulosamente diseñada para satisfacer y para sobrepasar las necesidades de sus pasajeros, eso es algo importantísimo, así es que bueno, ningún detalle, por más pequeño que sea, fue pasado por alto y se van a dar cuenta cuando se suban a la Grand Highlander que la verdad está increíble Martita y toda la gente que nos escucha. Está bien padre porque además conviene perfecto espacio, estilo, confort y tecnología. Por eso la primera Grand Highlander cumple sus promesas y más. Descubran mucho más en toyota.com diagonal espanol diagonal Grand Highlander. La repito rápidamente para todos toyota.com diagonal espanol diagonal Grand Highlander. Seguimos. Junio. Ok. Junio y julio. Mira amigo, aquí sale como muy agridulce porque en junio si bien hay dinero, hay apoyos, sí veo muchos acuerdos a los niveles muy altos porque en julio, acuérdense que no salen los meses exactos, aquí puede estarse moviendo un poco. Ok. Pero veo mucha movilización en las calles, veo una sociedad civil empujando, quede quien quede tarde o temprano, ya tenemos una sociedad civil que no se va a dejar, que va a estar poniendo el ojo a quien quede y eso está perfecto. O sea, ¿a gente se va a manifestar o van a estar más bien como alegres? Manifestaciones, grupos, voto por voto, casilla por casilla. Ok. Yo veo una contienda que va a estar muy difícil en el último momento, casi, casi llegan igual. Ok. Este, pero... Perdón que te interrumpa, entonces eso significa que durante, durante todas las campañas se van a emparejar posiblemente, o se van a estar cerca las candidatas? Yo sí lo veo, amigo. Yo sí veo dos mujeres que van muy parejas. Y un camino. Pues sí, y una silla presidencial, ¿no? O sea, van muy parejas, ¿no? Ahorita no, que lo estamos hablando, no, ahorita tenemos en las encuestas a una de ellas muy arriba, pero yo veo que sí logra alcanzarla, que sí va a estar muy reñido, que vamos a estar así como mordiéndonos las uñas en el último momento. Oye, le recordamos a la gente que es el tarot, o sea, como dices tú, o sea, no se está diciendo nada que sea, exacto, es tendencia, no sentencia, o sea, las cosas pueden cambiar, puede haber dos cosas, y sin embargo, ha habido muchas cosas de las que has leído, te han dicho las cartas, que han salido, no todas, no todas, puede ser que esta no sea, o que esta sí sea, pero lo que tú ves en tus cartas, es que sí, las candidatas están cerca. Sí, ahora, aquí me sale una candidata que puede tener temas de salud, sale tema como de anemia, sale tema como de descalcificación, sale tema de mucho agotamiento, y probablemente, como todo lo manejan los partidos, haya, como que le dejan de dar su apoyo a una de las dos, si me preguntas cuál, creo que no es buena idea, este, no, como elucubrar, o decir algo que, el tarot, como te digo, no es sentencia, pero si sale falta de apoyo en el último momento, como que ya me la dejaron sola, a una de ellas, entonces Julio, si veo un mes árido, preocupante, porque, si veo como que tenemos que guardarnos en las casas, como que va a haber mucho, tensión afuera, de plan, o sea tan fuerte, afuera en las calles va a estar fuerte, manifestaciones, entonces rompemos vitrinas, y entonces hacemos, ¿cómo se llama? ¿cómo lo hicieron? Reformas, plantones, entonces puede ser, sí, meses muy delicados, en la política, entonces junio se ve como que se ponen de acuerdo, como dices tú, los de arriba, y los de abajo, en las elecciones, pero los de abajo, y eso es real, porque cada partido tiene sus propios intereses, y luego ya no están de acuerdo, y una vez que ya pasan las elecciones, y lo que todo el mundo estaba esperando, entonces empiezan los francasos duros, internos, exacto, y también externos, yo pensé que se ponían de acuerdo, pero la gente todavía sigue enojada, no, sí, o sea, es como que se ponen de acuerdo, los de arriba, pero la gente, evidentemente, quien pierda, va a estar. A los que echaron a andar, ya, ya, sí. Ok, entonces, bueno, si nos vamos a Estados Unidos, sí, en julio, este, va, es que no veo candidatos así que valgan la pena, o sea, veo a los conocidos de siempre, yo siento que Biden sí va a tener un tema muy fuerte de salud este año, muy, que lo van a poner a un ladito nomás de adorno, y van a poner a alguien más, y van a poner a alguien más, me salen mujeres, no sé si ahora sí, Kamala, por favor, nos haga el milagrito de que se note su presencia, porque sale una mujer morena, que puede de repente entrarle al kit. Ok. Ok. Oye, pero, ¿y te sale algo de Trump? A Trump lo veo, como veíamos al principio, con más demandas, ok, atado de pies y de manos, sin poder dar los pasos que él quiere dar. ¿Y a los independientes, ¿ves alguno independiente que esté fuerte? Veo puro viejito, ojalá y saliera alguien joven que nos diera la sorpresa, pero puede ser alguien de edad también, ubicas a alguien allá. ¿Cómo se llama? Kennedy está también, y está, pero hay uno joven también, que es muy inteligente, entonces está interesante lo que está pasando en Estados Unidos. En México a los candidatos, aparte de las dos candidatas, a los candidatos hombres, bueno, por lo pronto al que existe hoy, ¿los ves cerca? ¿Cómo los ves? Yo siento que él está cubriendo su papel de hacer su labor, más como para mantenerse como grupo, como juntar los votos para que no lo saquen, pero no lo veo llegándole ni a los talones a las que ya están. Ok. Vamos con Agosto. A ver, Agosto se nos pone bien bonito. Así que ya nos acercamos a las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿cuándo son? Noviembre. Noviembre, sí, no, este es Agosto. Ok. Mira, Agosto veo mucho tema de Banco de México, y mucho tema de ajustes, si va a haber aquí un tema de Jack, no va a haber superpeso, ya se empieza como a corregir, que puede ser buena y mala noticia, ¿no? Porque cuando el dólar está muy caro para nosotros, pues también es buena idea para las remesas. O sea, aquí se empieza un poco a equilibrar, veo muchos recursos para México, sí veo que el gobierno va a estar muy preocupado, porque no van a tener el dinero, el cash, para poder seguir dando los apoyos que da, pero por otro lado veo inversiones que vienen del extranjero. Ok. Agosto. O sea, es como si los van a sostener, pero con dinero que nosotros no sepamos ni cómo, pero van a sostener esos apoyos. Sí, porque sí veo mucha deuda, sí nos van a dejar, o sea, sí el próximo, cualquiera de las dos que quede, se va a encontrar con mucha deuda. O sea, a tener que balancear el país. Quien quede, se las va a ver bien complicadas. Entonces. Algo iba a preguntar, ¿ves algo que tenga que ver con, igual, lo que dije hace rato, temblores, huracanes? Hasta aquí no, fíjate, déjame checar aquí más adelante. Marzo. En mayo también me sale un movimiento de tierra. Ok. En mayo también me sale un movimiento de tierra. Ok. ¿Y sabes dónde sale como volcanes y explosiones de volcanes? Aquí, en junio. Si se fijan en esta carta, al fondo hay un volcán explotando, en la templanza. Entonces. ¿Y eso en dónde? ¿En dónde? ¿En qué dice algo así? Todos lados, amigo, creo que los volcanes ya nos están dando un gran espectáculo. El popo va a estar dándonos un gran espectáculo. Este, este nuevo volcán que, que están haciendo, es una isla. No sé si es. No. Islandia, Groenlandia, por allá. Como por allá nos para. No, ahorita te digo Finlandia, no sé. Es donde sacaron a toda la sociedad, a todo el pueblito, porque empezó a abrirse la tierra. Ok. Eso va a seguir dando de qué hablar. Ok. Entonces, bueno, si los volcanes. Voy a hacer otra pregunta. El Papa. Ah, eso. El Papa. Exactamente eso quería preguntar. Llevo dos minutos pensando que era la pregunta que iba a hacer el Papa, porque ahorita que hablaste de la salud. Sí. Ajá. Aquí está la carta del Papa en mayo. Ok. Y en junio tengo la carta de la salud. Y como hablábamos de viejitos a principio de año importantes, puede ser que entre mayo o junio, yo creo que va a ser un Papa que se va a retirar con mucha dignidad y va a decir, ya no puedo, aquí está mi carta, con permiso, y creo que él va a ser alguien que renuncie como lo hizo Benedicto. ¿Lo ves renunciando este año, 2024? Entre mayo y julio. Ok. Guau, eso sería una noticia impresionante. Y ahí es donde veo a un Papa muy joven. Ahí sí veo que si llega alguien, va a llegar alguien muy joven. Ok. Oye, la inclusión en el país, en México y en Latinoamérica, la ves, aunque cada país es distinto, pero ¿cómo ves la inclusión y cómo ves la igualdad de género? Siento que va a ser todavía un tema. No lo hemos asimilado, no lo hemos aplicado, no está funcionando como debería de funcionar. Y veo, ¿sabes qué? Mucha homofobia, mucha gente levantándose, atacando a la diversidad, y eso no está padre. O sea, tenemos que educarnos en equidad, en igualdad, en empatía, y eso no se va a dar este año. Yo creo que la palabra diversidad debemos de abordarla, desde el lado de que cuando utilizas la palabra diversidad, significa que yo pudiera pensar diferente que tú, Jordi, y que tú, María Esther, y que porque somos de diversidad, podemos tener una conversación, y platicarlo, y estar. No significa que debamos cancelar a una persona, o cancelar a otra porque piensan distinto. Yo siento que es como, respeto mi opinión, pero respeto la tuya también. Exacto. Y no te ataco, y no te meto el pie, ni para un lado, ni para el otro. Exacto. Porque eso habla más mal de mí que de ti. Sí. ¿No? Y me gustó lo que dijiste ahorita, porque la diversidad, no solamente tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver con muchísimas cosas. Muchas cosas, muchos temas. formas de pensar, o sea, muchas cosas. formas de pensar, incluso política, ahorita que estamos hablando. política. O sea, decir, bueno, estamos teniendo una conversación diversa. ¿Por qué? Porque podemos pensar diferente, pero estamos platicando bien. Claro, y respetar, porque cada persona en lo que piense, en lo que crea, para esa persona, es lo que su juicio lo hace sentir que va a funcionar. Entonces, es tan respetable como lo que pienses tú. Exacto. No puedes estar diciendo, tú estás mal, yo estoy bien. Y fíjate que cuando hacemos esos juicios, los hacemos desde la superficie, no desde las profundidades. Y si nos vamos a las profundidades y te pones a pensar todo lo que esa persona ha atravesado y que no puedes juzgar desde acá, porque además no eres nadie para verte superior, ¿no? Y cuando empezamos a empatizar, comprendemos algunas cosas. El día que hagamos eso, se van a acabar las guerras. Totalmente. ¿La guerra hasta este momento en Ucrania o Israel? Yo veo que esto ya es un negocio. Ya ni siquiera es guerra. Ya es armas otra vez. Sí veo mucha tensión. Israel, yo creo que desde febrero o marzo, Israel ya va a estar haciendo una tregua, pero veo gente muy, muy dañada. O sea, no, es que todo lo que ha pasado. Sí, levantar eso va a estar muy mal. Oye, ¿y alguna matanza en Estados Unidos que lamentablemente es asunto de las armas y de los jóvenes? Puedes comprar un arma a partir de los 18 años en cualquier lugar. Digo, no, no sé, habrá que ver los demás meses, ¿no? ¿Alguna guerra civil? Cosas así. Veo algo más fuerte, amor. Ah, sí. Veo como un tema de terrorismo, lo que no sé si viene de afuera o viene de adentro también. Estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos, algo no tan fuerte como el tema de las Torres Gemelas, pero un tema de terrorismo importante que va a jalar todos los reflectores hacia allá. ¿Cibernético? No, así terrorismo de muertes y de... Dios me diga. Y lo que no sé en qué mes, es porque puede ser agosto, junio, julio o agosto, entre esos tres meses va a haber una llamada de atención, algo de terrorismo y puede ser. ¿Alguna ciudad en específico? Una ciudad emblemática, como fue en Nueva York, ahora Washington, no, no se me ocurre. Chicago. Chicago, ajá, ajá. Ay, yo creo que no sea Los Ángeles, tampoco, que no sé ninguna. Que no sea ninguna. Y en Europa, porque por ejemplo, ahora que a mí me parece fantástico que Francia tiene el primer, su primer presidente abiertamente gay y muy joven, y eso de repente los extremistas son tan duros con ese tipo de temas que nunca sabes. ¿Te acuerdas que en Francia también en París hubo una explosión fuertísima en un antro, en un disco, también un ataque terrorista fuertísimo. ¿Algo de terrorismo allá? ¿O lo ves en Estados Unidos? Lo veo en Estados Unidos. Yo creo que Francia va a seguir con sus levantamientos sindicales. Eso es lo que sigo viendo, ¿no? Y tristemente están evitando que el turismo vaya, ¿no? Ya, ya no es como, ay, vamos a parir y pues chécate cómo va a estar los trenes y cómo va a estar la basura, ¿no? Entonces, creo que eso va a seguir por allá. No tanto agrediendo a la diversidad, pero sí con los temas sindicales. Muy complicados. Ok. Entonces nos quedamos. Perdón que te pregunte rápidamente. Dijiste terrorismo que quizás venga de afuera, pero también que pueda ser interno. O sea, algo como prefabricado internamente quizás. Sí. ¿Ya vieron la película de... Julia Roberts? Ajá. Sí. Algo así. ¿Cuál es? No. Es una película que se llama Deja el mundo atrás. Deja el mundo atrás. Y es un terrorismo cibernético. Sueltan una especie como de que se cae el sistema en todos lados. Imagínate. Y aparte dicen que ya hubo un ensayo del Foro Económico Mundial, así como hubo un ensayo justamente antes de la pandemia, hubo un ensayo. ¿Qué pasaría? Sí. Lo hicieron dos meses antes y pum, llegó la pandemia. Y ahora acaban de hacer un ensayo de qué pasaría si hubiera este terrorismo cibernético. Guau, no lo he visto. ¿Esta es donde está? Esto lo pueden encontrar en la... No, perdido la película. Ah, la película. La película está en Netflix. Ah, perfecto. Septiembre. ¿A qué te suena septiembre? ¿A qué son las inscripciones? A mí suena temblores, a mí suena temblorero. ¿Qué te sale? ¿No? ¿Qué te suena temblores? No me digas. No, no, no. Sí. No es cierto. Pero ve, aquí tengo la carta del extranjero. Sí, yo sí veo, porque está la madre tierra. Esta es la madre tierra. Sudamérica. Y esta es una línea de países. O sea, que va a empezar aquí, luego acá, luego acá. como una falla. Sí veo devastación triste, porque está junto a la muerte. Sí. ¿No? Se muere mucha gente, Dios mío. Entonces puede haber, sí, un tema. Ahora, si me preguntan en dónde, nunca le atino en ese tema, pero puede ser esta franja así de Turquía y toda esa zona muy fea. Puede ser Latinoamérica, Chile, toda esta zona. Nosotros vamos a tener nuestro temblor también. Y sí sale fuerte en septiembre. Ok. O sea, pero no puedes saber si, si las muertes son en México, por ejemplo, en el temblor de México. Como aquí tengo el extranjero, sale en otro país. Ok. Digo que de cualquier manera, en cualquier país está terrible, ¿no? No, está horrible. ¿Hacia el sur de Latinoamérica o hacia el norte? Del sur hacia arriba. O sea, como que empieza así a subir. O sea, Chile. Chile, Bolivia, no sé. pero sí nos va a pegar a nosotros. Importante. No terrible, pero importante. No, pero qué feo. Otros países también. Creo que va a estar muy movida la tierra porque tengo la madre tierra y tengo la muerte, tengo la torre. O sea, sí habla de eso. Aquí estamos realmente ya muy adelantados en el año. En cuanto a huracanes, porque bueno, lo que pasó en Acapulco fue algo tremendo, ¿no? O sea, verdaderamente. ¿Y fue en diciembre? ¿En octubre? Estaba pensando en qué mes había sido. No sé en qué mes fue. Ok. Pero como está la madre tierra aquí y la madre tierra son movimientos de tierra, pero también tiene que ver con huracanes. Yo veo mucho aire, fíjate, nos me sigue saliendo temas de tornados, tema de y que en México no se veían mucho. Ya los vamos a ver por el tema de las sequías. ¿Bueno, octubre? Sí. Sí. Entonces, septiembre empieza a moverse todo este asunto. ¿Estos tornados? ¿De aquí en México no se ven tornados? ¿Ves tornados? Hacia el norte. O sea, quizás en Estados Unidos. Que Estados Unidos, pues sí es completamente tornados. Toda la zona de Kansas. Pero toda nuestra frontera norte. ¿Aves tornados en México? Veo también. Ok. Ahora, como esto es extranjero, puede haber mucha ayuda. Obviamente, si estamos con algún tema, mucha ayuda, mucha entrada económica. Aquí veo la población colaborando, el gobierno colaborando. Aquí veo mucha gente unida. Eso es por la catástrofe. Por alguna catástrofe que pueda. Que puede ser nacional o internacional. Ojalá y me equivoqué. Ojalá y esto no se haga. Ojalá yo sea la más mala del lectora del mundo y esto no se haga. O sea, y vuelvo a reiterar, ¿no? Porque luego hay gente que se apanica y aquí es muy importante porque hay mucha gente que tiene ya un trauma o una herida muy fuerte por algo que haya pasado en un temblor. Es como no lo tomen como un hecho. nada de esto es un hecho. O sea, esto es una guía que en muchas ocasiones ha resultado, pero muchas de las cosas que se dicen no suceden. como que tranquilo. Te voy a decir algo, amigo. Ya estamos muy preparados. El 85 nos dejó muchas lecciones. Entonces, las construcciones están más fuertes. Tenemos protección civil. O sea, ya no nos pega como nos pudo haber pegado antes. Entonces, no se me agobien. Ya nos están haciendo ensayos porque todo el año va a estar movidito. Aquí nada más hay que estar alerta de cualquier tema. Oye, creo que el día, siempre septiembre es esa preocupación, pero el 19 de septiembre es muy especial, por supuesto, porque ya hemos tenido varios temblores el mismo día. ¿Hay algún número que te indico un 19 en esta línea de septiembre en México? Aquí tengo un 13, tengo un 21 y tengo un 7. 7, 13 y 21 que son números interesantísimos. 7, 13 y 21 son números cabalistas. Sí. Ok. 7, 13 y 21. 7 y 13 dan 20, 21. Yo no sé. Así ya yo... Sí, ahora resultaste muy bueno con las matemáticas. Entrando al nivel numerólogo mezclando con Tarón. Y eso me da una cosa que llevaba el número que pensaste. Y le rezo el número que pensé. Ya. Oye, ¿qué tal que sí sale y ese, Diego, Dios no lo quiera, pero que sea el 20 y también yo me hago parte de esto? Oye. Claro, y de las predicciones de Jordi. No, ojalá que esto no suceda, ojalá que eso no suceda. Esta combinación de cartas no me gusta. Pero sí está, sí está muy... Y tengo el extranjero. Sí, es extraño que salgan todas estas cartas tremendas que estamos viendo aquí en septiembre. Están terribles. O sea, la madre tierra, el dolor, el tal, la torre, o sea... Sí, sí, sí. La muerte, ¿no? La muerte. Y ojo, esta carta me salió cuando las torres gemelas. O sea, es que ve la torre y se le está impactando y veo caída de gente. Entonces, y esto me confirma que sí va a haber un ataque terrorista en algún lugar. No es México, es extranjero y que puede impactar a todo el mundo. Ok. 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 Vámonos a octubre, ¿no? Octubre, sí. No, septiembre. No, tiene razón. Este es octubre. Perdón, octubre, mira. Ay. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Martita? Agosto. Ok, octubre. Esto sería una consecuencia de lo que pasó el mes anterior porque sí veo temas de salud, gente complicada, otra vez me sale hospitales y otra vez me sale tema de saturación o mucho movimiento de hospitales. Aquí a nivel político y ya estamos cerca de las elecciones de los Estados Unidos. Ya cerca de noviembre. Entonces, ¿se acuerdan de lo del Capitolio? Sí. Ok, sale muy parecido. O sea, va a volver a ocurrir algo así. Sale en motines, sale gente que llega y ataca supermercados o lugares así, sale gente que traiciones, que te quedan con la espalda. Trump que dice que tuvo todo que ver con esto, está también muy fuerte en Estados Unidos. Sigue estando muy fuerte a pesar de todos los problemas legales campañas que le están haciendo para quitar lo de la... Lo fortalece. Lo de la candidatura. Y además Trump es bueno para ese tipo de cosas, para darle la vuelta a las cosas negativas, reírse, usarlas a su favor, o sea, es tremendo. Pero es que está interesante porque como no tenían planeado que él ganara cuando ganó, entonces él entró como a decir, a ver, espérame, yo sí voy a decir lo que está pasando, y aquí para allá y esto y lo otro. muchas cosas que se han ido desenmascarando a partir de que entró Trump. Entonces le están tratando de tirar durísimo para que no sea elegido otra vez. Y hay una cosa que es real, o sea, bueno, yo creo que la gente especialmente vota por su economía. O sea, la gente busca en su cartera quién le va a ayudar y Trump le ha ayudado a mucha gente económicamente. Hasta ahora fue, ha sido el único presidente con quien no ha habido guerra porque él decía, yo voy a tratar al país como un negocio porque es lo que yo sé hacer. Entonces él dio muchos incentivos, la economía se fortaleció, no hubo guerra. Y entra Biden y ha sido todo lo contrario. Una recesión, una guerra, una tal. Entonces, obviamente no se sabe qué va a pasar. Claro. Pero de que va a haber gente que seguramente va a estar en desacuerdo. Por todo los hispanos, perdón, perdón que te interrumpa, o sea, los hispanos evidentemente por todo el asunto de la migración. Los hispanos votan por Trump. ¿Ah, sí? Sí, porque les fue bien económicamente con él. No, y aparte las bases de Trump, la gente que sigue a Trump es gente que no se toca el corazón. O sea, es gente que va al Capitolio y se meten y arrastran. Entonces, aquí sí puede haber mucho tema social de tener que controlar a la gente, sobre todo por lo que viene de estos movimientos políticos muy complicados. Entonces, yo no sé si haya hasta, ves que ahorita en Ecuador hay estado de excepción, aquí puede haber algo así, toque de queda, estado de excepción en varios países, porque además, vean qué feíto se me está poniendo. ¿Eso está ya en noviembre? Noviembre. Eso son las elecciones. Ahí son las elecciones. ¿Qué te sale? Bien, déjame poner aquí la cámara estas cartitas, que son el diablito y muerte. Puede haber atentados, fíjense, aquí tengo dos hombres y sale el corazón a atravesar. Puede ser un infarto, pueden ser temas cardíacos, puede ser, y de gente importante, de alto nivel. No puede ser. Y temas de salud sumamente complicados. Yo no sé si esto es una barbaridad, pero, ¿se pueden posponer las elecciones? ¿O se puede decir no hay condiciones para que se den? Sí, hay algunas razones. Algunas de ellas sería que la gente saliera a las calles a manifestarse. Y que hubiera una especie como de, suena locura, ¿no? Pero una especie de guerra civil, entonces el gobierno dice tenemos que mover las elecciones. Posponer esto. O lo que hablaban hace ratito, el ataque terrorista o cibernético también puede provocar que eso ocurra. O sea, algo tan grande que tienen que posponer una decisión. Fíjate que este año el famoso apocalipsis ya lo estamos viendo. Pandemias, ¿no? Economías. Calentamiento global. Correcto. Y apocalipsis significa revelaciones. Entonces, ahorita se van a revelar mil cosas, mil, los guacamayalics, los otros lics, ¿cómo se llamaban los otros? Este. O sea, todos estos chismes van a salir a la luz todavía más. Entonces, aquí van a salir los trapitos al sol de todo el mundo. Entonces, ¿cuáles? Aquí veo enfermedades, no lo tenemos que llevar, pero pues es que lo tenemos que esconder porque están saliendo cosas a la luz, como decías Martita. Entonces, aquí puede haber mucha gente en la cárcel, mucha gente cayendo, muchas revelaciones y el fin de año en varios países se va a poner muy denso el tema social. O sea, ves a la gente en las calles. ¿En qué sentido? Manifestación, manifestación. ¿Con armas? ¿Manifestación? ¿Qué tipo de...? No, con armas. Pero va a haber como muchos abogados metiendo recursos. Antes no dejaban que eso pasara, ahora sí va a pasar. Y ahora sí podemos ver mucha gente política en la cárcel. Ok. Enero, febrero, marzo, avril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Noviembre, estamos ya en diciembre. Aquí parece que la turbulencia ya pasó, tuvimos tres meses muy complicados, me sale mucho que puede ser esto Estados Unidos, diciembre ya empiezan las aguas a tomar su curso, empieza a haber tranquilidad, la economía muy complicada en muchos lugares, muy complicada en muchos lugares. Diciembre va a ser apretarnos el cinturón, pero hay muchos temas familiares, mucha unión, mucho apoyo, aquí salen cartas lindas porque habla de cambio, cambio, transformaciones, como que se abre un nuevo amanecer después de todo este desastre tan feo que vi, sobre todo en el cuarto, los cuatro últimos meses. Está complicado el año, o sea, no es como que digas, no sé, ningún mes, a excepción de un par, digas miel sobre hojuelas y muchas cosas buenas. Quizás febrero, ¿no? Por ahí dijiste. Marzo también, ¿no? Marzo, febrero y marzo. Sí, en el febrero se me mejora. Ajá, abril maumeno, mayo bien, junio también, julio maumeno, y de ahí empieza el rollo. Y como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera, y como las leyes universales lo indican, si nosotros no estamos bien, la manifestación en la naturaleza, en el universo, en todo, va a ser como una respuesta. Entonces, por favor, si oras, ponte en oración. Sí. Si meditas, haz tu parte. Si tienes hijos, ámalos, quiérelos y no les grits todo el día. Si tienes una pareja, cuídala, y o sea, hagamos nuestra parte desde donde estamos, porque eso va a generar una masa crítica de gente buena que estemos, ya lo incluí, trabajando en equilibrar la densidad que ya como colectivo hemos generado. Guau, pues ahí está diciembre, un año complicado en muchos aspectos, pero bueno, interesante, vamos a ver cuáles de estas cosas se cumplen, pero bueno, pues escuchando a Maricel desde hace tantos años, son varias, y son muy certeras, y son muy claras, pero pues como dices tú, que es la de los temblores, los ataques terroristas, o sea, todo lo que sea, tan serio, ojalá que se diluya, que se diluya, y al final de año vemos un cambio drástico, importante para bien, es un despertar, a veces tenemos que aprender a través del dolor, y parece que la humanidad eligió eso, entonces, recuerden que siempre los cambios y las transformaciones son como dolores de parto, para que nazca algo maravilloso, ojalá y nos ahorráramos estos dolores, podemos hacerlo, pero hay que chambearle. Completamente de acuerdo, gracias Marister, gracias Marister, hay muchísima gente que te sigue, muchísima gente que le lees el tarot, ¿en dónde te encuentras? Marister.com es mi página, gracias a Muchólogos, tengo la agenda llena hasta el mes de junio, es que es una locura, lo bueno que lees, es una locura, y entonces, insístanme por favor, inscríbanse a los cursos, ahí si tenemos lugar, porque los puedo hacer más masivos, pero en abril abrimos agenda del siguiente año, en todas las redes estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, arroba Marister, MTZ, Marister Martínez, y sobre todo Marister.com, de ahí me pueden encontrar. Aprovechando que te tenemos, porque si tiene una agenda muy complicada de toda la gente que lo busca, no solamente de México, en muchísimos países, Marister, en el próximo episodio, podríamos hacer preguntas específicas. Claro que sí, como el año pasado, que nos quedamos otro espacio, claro que sí, con mucho cariño. Buenísimo, bueno pues nos vemos en el siguiente episodio, gracias. Muchos vemos, nos queremos, muchas gracias, si les gustó, denos un like, si les gustó todavía más, compártanlo con toda la gente. Y si les gustó mucho y quieren que siga viendo de todo mucho, pues pónganle 5 estrellas, califíquenlo con 5 estrellas en los podcasts, porque eso nos ayuda a estar mejor en las listas. Sí, sí, sí. Gracias, muchas gracias, nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.